Bueno, un cuarto de hora, a ver si lo consigo. Son i19. Siento no haber ensayado. Y también quiero pediros disculpas por una cuestión. No mandé el borrador a partir del cual se iba a hacer la presentación. La mayor parte de vosotros también habéis mandado un texto. Pero yo he estado todo el rato dándole vueltas a cómo enfocarlo y hasta hace un momento he estado modificando algunas cosas. No creo que de ahí era tiempo como hacer un análisis, un recorrido histórico. Lo que voy a intentar hacer ahora es presentar algunas ideas, algunas preguntas que puedan servirnos para debatir en la mesa de mañana que hemos propuesto, que es cuál es el papel que pueden tener los labs a la hora de diseñar políticas públicas, políticas culturales públicas. Creo que al final puse algo así como dentro del Ayuntamiento de Madrid, pero en realidad es políticas públicas en general. Incluso voy a intentar que me dé tiempo a hacer una breve introducción sobre cuál es el contexto en el cual creo que se ubican los labs o el propio Media Lab Prado. Partimos de esta idea de que una ciudad está compuesta por diferentes clases de hombres. Personas similares no pueden crear una ciudad. O sea, la riqueza de las ciudades se basa en la interacción entre personas diferentes. Esto no lo vamos a discutir. Hay muchísimos estudios sobre cómo ecosistemas diferentes, cuando interactúan entre sí, generan una riqueza especial, una vida especial. Lo que se denomina ecotón, cuando se juntan dos ecosistemas. Entonces, la pregunta es en qué medida en las ciudades, cómo podemos diseñar espacios, instituciones en las ciudades que faciliten esa conexión o al revés, generen divisiones. En muchos casos esas divisiones son físicas, o sea, a veces tienen que ver también con el propio lugar, con la construcción del lugar. En este caso, una autopista puede dividir dos mundos dentro de una misma ciudad. Y a la vez que estamos pensando en la cuestión del espacio físico, cómo no pensar en la irrupción de Internet, como ese lugar o ese espacio donde la promesa de la conectividad está siempre presente. Donde la conexión entre mundos distintos es mucho más fluida. Luego veremos que no es tan real. Ahora no vamos a hablar de Internet, pero veremos cómo también en el propio Internet surgen barreras, etc. Entonces, volviendo de Internet al espacio físico. No he podido evitar esta cita, que ya Marga ha hablado un poco de ello, pero la cita que tenían en la web de Cielito Linto. Los hackers, las personas que estaban construyendo Internet necesitaban verse las caras y estar juntos, la parte presencial. Y luego a la hora de pensar qué tipo de divisiones hay, muchas tienen que ver con sistemas de categorías de opuestos con las que hemos operado. Y que de repente vemos que entre medias puede haber espacios muy interesantes. Se ha hablado de la separación entre ámbitos de conocimiento, entre ámbitos de la experiencia, en cómo organizamos y administramos el tiempo. Creo que en estos momentos contamos con herramientas para hacer frente de nuevas maneras, de maneras inéditas, hacer frente a la complejidad de lo social, de lo urbano. Y yo creo que ese es el reto de los labs, cómo diseñar espacios que son más complejos, que vayan más allá de lo disciplinar, de estas divisiones con las que hemos operado hasta ahora y con las que hemos construido también instituciones. He incluido rápidamente en el caso de Medialat como un breve recorrido desde Medialat Madrid en Conde Duque, el paso por el sótano en la Plaza de las Letras, casi un año en Intermediate, donde nos acogieron, mientras se terminaba el edificio de la Serrería Belga. Y quería plasmar esto porque creo que un laboratorio no es solo un programa, no es solo un software. El hardware también tiene importancia y el lugar que ocupa en la ciudad. Y creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar un proyecto como este. También, bueno, recordar que es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto, es un proyecto público. Y ese carácter de iniciativa pública creo que lo hace especial y lo hace especialmente valioso. ¿Qué es lo que ha hecho posible que un proyecto como este pueda continuar? Primero, que haya un marco institucional, que haya responsables dentro del Ayuntamiento que consideraban que era algo necesario. Luego, las personas que han formado parte de los distintos equipos que han gestionado el espacio. Y eso, Karin, creo que lo ha señalado muy bien. Ha habido implicación de muchísimas personas que han dedicado mucho esfuerzo, aparte de un trabajo convencional, sino aún mucho más allá. Pero la parte esencial, en el caso de Medialab Prado, es una comunidad activa. Cómo incorporar a los usuarios en el proceso, a los ciudadanos, ha sido esencial. Y creo que cualquier institución, cualquier análisis de una institución debe considerar también a las personas que forman parte de ella, si quieres, como usuarios, aunque sea. Quería destacar, aparte de todo lo que ha mencionado Karin, que desde luego es una experiencia sumamente valiosa, hubo dos proyectos que creo que han marcado mucho lo que ha sido Medialab Prado. En primer lugar, el programa de mediación, que es lo que está abajo, es decir, cómo generar un espacio de facilitación de procesos. La idea de la mediación como una serie de acciones para los cuidados, para que las conexiones entre personas diferentes sean reales y puedan desarrollarse proyectos. Y luego la metodología del taller de producción interactivos, que simplemente utiliza dos, es un taller de producción con dos convocatorias. Una de proyectos, para recibir ideas, y una vez que están seleccionadas algunas ideas, se abre la convocatoria de colaboradores a cualquier persona que quiera participar en ello. Y ahí es donde se hace explícita esa idea de que cualquiera pueda aportar. Entonces, de lo que yo iba a hablar es, sobre todo, de los modos de hacer. Yo creo que a la hora de pensar modelos de institución y pensar la posibilidad de diseñar políticas públicas, creo que es ahí donde está la clave. Bueno, en este contexto es en el que surgen lo que llamamos laboratorios ciudadanos, que es el nombre que le damos a este modelo de institución cultural, en el que son los propios ciudadanos los que se implican en los procesos de experimentación y producción. Entonces, voy a señalar algunas de las características y de las preguntas que surgen a partir de este modelo que se propone. En primer lugar, hablamos de plataforma abierta. Esto, cogiendo metáforas de Internet, si os acordáis de la primera época de Internet, se hablaba del portal, donde uno podía acceder a cierta información. El modelo portal es el modelo del centro cultural tradicional, que da acceso a ciertos bienes culturales. El modelo plataforma funciona más bien como una infraestructura que facilita el encuentro para la producción. Esta sería la infraestructura y la producción, una plataforma abierta a cualquiera. Y cuando decimos cualquiera, es cualquiera, ya veremos con qué características. ¿Cuál es el reto aquí? Que sea abierto no quiere decir que sea realmente accesible. Pueden surgir un montón de barreras de todo tipo que pueden tener que ver con el lenguaje que se utiliza, con el tipo de gente que ya configura esa comunicación, etc. Entonces, uno de los retos es que cuando hablamos de espacios abiertos a cualquiera, sean efectivamente abiertos a cualquiera. Y cuando antes decía intentar incluir la complejidad de lo social, aquí se hace evidente que los perfiles no sean tan homogéneos. En el caso de Mediala, pues hay cierta diversidad o bastante diversidad en cuanto a los perfiles profesionales, académicos, hay científicos, hay arquitectos, artistas, ingenieros. En eso no está mal. También hay bastante diversidad en cuanto al género. Bueno, siempre ha pasado, a pesar de que es un lugar en el que la tecnología está muy marcada y eso no es habitual, pero falta muchísimo. Y bueno, pues uno de los retos, por ejemplo, puede ser llegar a los barrios. La ubicación aquí, en el centro, pues condiciona también el tipo de participantes que acuden a las actividades de aquí. Y ese es un reto que me gustaría del que habláramos mañana. Bueno, sobre este tema, si queréis ver una crítica a cómo la innovación social al final parece que es un espacio en el que solo participa cierta clase media, es algo que ha analizado o está analizando Rubén Martínez en su tesis y tiene algunos posts como este en su blog, Ley Seca. Bien, la otra característica es que se trata de un espacio en el que lo disciplinar no es prioritario, a diferencia de las instituciones culturales tradicionales en las que lo disciplinar sí que tenía un peso. Es un centro de arte, es un museo de ciencia y no se parte de, como ocurren algunos espacios, es que hay colaboración con otras disciplinas, pero partimos ya de una disciplina propia. Intentamos que no sea así. Por un lado, bueno, Juan ya ha hablado de la idea de una tercera cultura, en la que la cultura no solo está ligada a las humanidades, sino que se amplía más. También diría que la cultura no como un sector ya profesional perfectamente definido con una serie de géneros, sino como un ámbito de experimentación y en el caso, por ejemplo, de un ayuntamiento como este, un espacio de experimentación para cualquier otro área de gobierno. Creo que el espacio de la cultura puede ser el idóneo para promover proyectos transversales que son tan necesarios. Uno de los retos que surge aquí es cuando no hay una disciplina, a priori, cómo hacemos legible el proyecto, cómo hacer legible las propuestas, cómo ubicarla, por ejemplo, también, esta sería otra de las preguntas y ha salido en otros debates, cómo se ubica en los laboratorios dentro de una organización municipal. ¿Está en cultura? ¿Está en participación? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica en un organigrama de un ayuntamiento o de una administración? Voy a preguntaros cómo voy, por qué he mirado la hora, pero no me acuerdo. Me quedan, ¿qué? ¿Cinco minutos? Nada. Tres minutos. Me quedan cuatro puntos. Bueno. Bueno, la noción de prototipo sería la que articula la colaboración entre personas diferentes y cuando hablamos de prototipo escogemos esta palabra, primero porque es el momento de materializar una idea, es el momento de máxima experimentación, pero también porque no se vincula a una disciplina concreta y eso creo que lo hace muy útil. En ciencias sociales se habla de objetos frontera, boundary objects y creo que lo que surja de los dos laboratorios no sea fácilmente ubicable en una determinada tradición, una determinada corriente, es lo que le da mucho potencial. Entonces, por un lado están los proyectos, que son los resultados, pero a la vez que ese grupo de personas se junta para desarrollar el proyecto, están prototipando una comunidad, una comunidad de aprendizaje, una experiencia de convivencia nueva. Y yendo aún más allá, también nos gustaría que estuvieran prototipando un modelo de organización, el propio Medialag como infraestructura también inacabada y infraestructura abierta, que tiene que ser todavía diseñada. Aquí surge una pregunta que es, bueno, el prototipo está muy bien, es la primera fase de experimentación, pero ¿qué pasa después? ¿Cuál es la sostenibilidad de los proyectos que se desarrollan y de las comunidades que se inician? Y ahí la experiencia, por ejemplo, de proyectos tan exitosos como pueda ser CEMOS 98 o Colaborabora, en el que han narrado toda una serie de, una travesía en la que a todos nos parecen espacios de referencia y creo que es un fracaso colectivo que no podamos decir que sean ya proyectos sostenibles. El punto número cuatro es la hospitalidad, ¿no? Cómo hacer que estos espacios sean efectivamente hospitalarios, es decir, que nadie se sienta fuera de lugar aquí. Aquí voy a citar solo un momento a una compañera, a Lorena Ruiz, que está del equipo de mediación de la temporada pasada, en la que decía que cómo introducir los cuidados en el centro de los debates es cuando queremos hacer cosas juntos, como introducimos también lo festivo y lo informal. Y esa es la pregunta que yo quería plantear en la sesión de mañana. ¿Cómo diseñamos políticas públicas en las que tenga cabida lo festivo, lo afectivo, los cuidados? Lo hago como pregunta porque no tengo la respuesta, ¿no? Como decía antes, lo que se produce son también comunidades de aprendizaje y aprendizaje compartido. Es decir, cómo las experiencias, por un lado, de los proyectos que se realizan se documentan, pero también se documentan las relaciones entre las personas, o sea, cómo aprendemos a acreditar, cómo empecemos a rechazar las contribuciones que nos hacen o aceptarlas, incluirlas. En fin, cómo logramos hacer proyectos colectivos, cómo aprendemos a cooperar. Esto tiene que ver también con la gobernanza, pero ya ha pasado a una escala mayor, que es la del propio funcionamiento de esta infraestructura, de este edificio. Y ahí está la clave, una de las claves es cómo hay distintas maneras de implicación, desde el equipo de gestión, que somos personas que trabajamos aquí y que cobramos un salario, es nuestro trabajo, pero luego también estamos hablando de usuarios que se están implicando en la organización de actividades, en la cogestión y el codiseño del espacio. Yo estoy oyendo una voz, no sé si vosotros también, es el ensayo. Bueno, sobre esto, aquí ha habido un avance importante, en este caso también el equipo de mediación, justo el equipo anterior que ha estado el año pasado, han propuesto, han redactado unos protocolos de funcionamiento con los distintos grupos de trabajo que configura Mediala Prado, con el fin de, sencillamente, agilizar la gestión y también facilitar la implicación de las personas y ver cómo podemos generar un modelo en el que haya un cierto grado de coimplicación, o de cogestión de los espacios. Ahí está abierto también más para lo que es el proyecto de Pensando y Haciendo Medialab, que está parado y que lo queremos retomar, que es pensar la propia evolución, no solo de las partes prácticas, como en la parte de los protocolos de funcionamiento, sino también el marco general de funcionamiento de Medialab. Aquí la pregunta es cómo diseñamos políticas públicas en las que los ciudadanos no son solo meros receptores de servicios, sino que también pueden diseñarlos, pueden habilitarlos, pueden implicarse. Eso creo que es una pregunta pertinente. Y, por último, está la cuestión de los ecosistemas. Cuando hablamos de instituciones parece que hablamos del programa, del edificio, de lo que aquí ocurre, de las personas que ahí trabajan, de los públicos. Y, en realidad, yo creo que también Karin y muchos de los otros proyectos que se han presentado, de lo que se está hablando es de cómo se construyen ecosistemas, donde hay muchos agentes implicados, otras instituciones, personas, grupos, colectivos. Entonces, aquí el reto sería vamos a pensar, vamos a diseñar políticas públicas que no piensen tanto en las instituciones, sino en los ecosistemas. En nuestro caso está toda la cuestión de los barrios, cómo las políticas culturales han concentrado su atención en los espacios céntricos de la ciudad. Ahí hay experiencias como la de Intermediate, de Intermediate Expandido u otras que desde los centros también se mira hacia los barrios. Y luego está también, para terminar, me gustaría compartir con vosotros esta cuestión de cómo fijamos las metodologías de trabajo para que se puedan replicar. Y quería compartir con vosotros una buena noticia, antes de lo anterior, que es este Open Innovation Lab que se está haciendo en Birmingham y que se han inspirado en el formato de interactivos, es gente de aquí de Madrid y gente de allí de Birmingham, para hacer un laboratorio de innovación abierta con, en este caso son, con empresas de emprendimiento social orientadas a la sostenibilidad medioambiental. Y esto ha operado con independencia del propio Media Lab. Y creo que es una gran noticia y habla de la salud de ese ecosistema. Lo mismo ocurre aquí, hemos colaborado más estrechamente con el Laboratorio de Innovación Ciudadana que se va a celebrar en Río, en el que se ha acogido la metodología de Media Lab Prado y en muchos aspectos se ha mejorado. Y, por ejemplo, en la convocatoria de colaboradores ha habido más de 500 personas que querían participar como colaboradores. Es un récord comparado con lo que hemos logrado hasta ahora. Y, por último, es las residencias que están teniendo lugar ahora aquí en Media Lab, que es también en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana de Laboratorios de Innovación Ciudadana en Iberoamérica. Son dos semanas, eso es un gusto, no dos días como aquí que estamos sufriendo, ¿no? Y que creo que va a dar tiempo a trabajar mucho en común los aspectos de estos nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de institución que están todavía por construir y que creo que todos somos conscientes que tenemos que hacerlo de manera colectiva a muchos niveles. Muchas gracias y disculpas también por los detrás.